¡Arriba! ¡Enriba! Hola chicos, has estado dando las instrucciones, espero que te haya dado mis mandamientos y proteges a todos los momentos. Buena suerte. ¡Goyitas patrón! Porque estos se van a dar con todo. Por lo pronto el gimnasio prácticamente está dividido de un lado al otro. Campana, campanita señores, vamos con las acciones. Iván Pérez enfrentando a Ricardo Arriola, el loco Arriola, que anda con el pelo pintado de amarillo el loco. Primera de cambio en el centro de la jaula. Va a haber fuegos artificiales avisados, anunciados señores. Ahora con el jab, rapidito ahí. Iván Pérez, el hermano del gollito. El alegre, el alegre. Es una pelea que se ha venido cocinando en el horno por muchísimos años y ahí están encerraditos en la jaula, sin lugar a donde estén. ¡Se van a dar con todo! Y ya empezaron. La derecha de Iván Pérez, un aviso sobre el rostro del loco Arriola. Vamos a ver señores, 155 libras de poder, mi querido George. Exactamente, Iván Pérez dijo, no tengo un plan definido, lo que quiero es llegar e intercambiar hoy con todo al centro de la jaula. Quiero dar un mensaje y ganar esta pelea. A ver, de nuevo en el centro de la jaula, conectaba otra vez Iván Pérez con potencia. Ahora la mano izquierda, lo que se esperaba, ¿no? Una pelea sobre todo de mucha acción y bien frontal este combate. La mano izquierda entraba ahora de loco Arriola. A ver, a ver señores, el volado que lanzaba. Iván Pérez, lo decía Alberto, que iba a ser una pelea de mucha acción. Me lo avisabas ya. Sí, Andresito, te digo que no se quieren y míralos cómo están estáticos en el centro del ring. Vinieron a intercambiar, de la jaula, perdón, vinieron a intercambiar trancasos al por mayor diestre sinés. Bueno, desde ayer los tuviste casi que separar en el pesaje. Sí, mi George, me costó bastante porque son dos muchachos que mucha fortaleza y juventud. Pero mira, aquí están ya en el tú a tú a ver quién es el más grande en combate. Américas. Por lo pronto, mayor iniciativa de este que es el muchacho alegre de Iván Pérez. El loco está esperando como un momento exacto para atacar. Pero ojo, en cuanto a lo físico, veo mejor preparado a Iván que a loco Arriola. ¿Por qué? Porque parece que Iván va por la fuerza. Sí, el cuerpo lo muestra, pero el loco sí tiene, el loco tiene su reserva. Ni tan loco, sabe que enfrente tiene un poderío. A ver muchachos, una preguntita. Ahora va al piso, Iván Pérez. Esta pelea puede afectar un poquito porque el goguito debe estar pendiente, ¿no? También del combate. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Ahora atacaba el loco Arriola. Por poco están los tres hermanos el mismo día en la jaula. Sí, pero vamos a tener al más chiquito muy pronto. Lo vamos a tener en nuestra próxima cartelera allá en Tijuana. Pero por el momento tenemos al goguito y ahí va el kick. El muchacho alegre, Iván Pérez. Ahora la gente quiere acción, señores. Se los deja saber el público en Monterrey. Público exigente. Y vaya que son consentidos los Pérez. Ya lo demostraron ahora el intercambio de Iván. Arriola buscaba la mano derecha. No conseguía su rival. Otra vez el loco Arriola. Ahora Iván, Iván, grita el público. Quiere ver acción de parte del muchacho alegre. Y ve nada más la sonrisita diabólica por parte del loco Arriola. Está tratando de intimidar, de meterse en la mente de Iván Pérez. Pero que él se ve suelto. Se ve motivado. Y sigue yendo al frente. A ver, el mensaje es muy claro. Están buscando un solo golfe para no querer. Yo pienso que el loco ya empezó a agarrar mucha confianza. Creo que se siente seguro. Por eso ha hecho que Iván se levante hasta del piso. Se siente seguro ganando esta pelea. La derecha ahora la buscaba Iván Pérez. Pero no conseguía su rival. Mantiene la distancia. Los dos tienen power. Un golpe bien dado. Se acaba esto. Y es lo que están esperando ambos Pérez. Ahí está la patada del muchacho alegre. Pero responde ya. El loco con la mano derecha. Ojo que también ya mostró podería. Con la mano izquierda este que es el muchacho alegre. Iván Pérez. Le levantaba la pierna. Le levantaba. Intentaba el superman punch. Iba con la pinta el loco Arriola. Que se ríe y ríe tranquilo metiéndose. Se llama risa de nervios Andrés. Risa de nervios. Bueno vamos a ver. Ahora se mueve. Iván Pérez. De puntita. Así va al intercambio. Al intercambio con el loco Arriola. Que le dice. Vamos a pelear señor. Venga. Venga le dice el loco Arriola. La mano izquierda. Ahora ya rápida de parte de Iván Pérez. Buenas las combinaciones por parte de Pérez. Está entrando ya ahora sí en ritmo de combate. Está siendo más efectivo en este momento. Pero debe de tener cuidado con los counters de Arriola. Ahora los golpes de poder vienen del loco. Los está sintiendo Iváncito. Y creo que Pérez se mantiene un poquito controloso. Ya tuvimos un locote. Ahora tenemos un loco. En la cartelera buscando. Con las patadas ahora Iván Pérez. Sacar de circulación. Vamos a ver. Se cambiaba de guardia a los zurdos. A los derechos. A los zurdos de nuevo. Esa patada. Que tan incómoda es. Sí. Porque si te pegan la rodilla. Obviamente te puede. Si es ilegal. Y puede lastimar. Bastante seriamente. Cuidado. La derecha de Rola ahora. Le dice levántate. Yo quiero pelear de pie. Prácticamente una pelea de boxeo. Ahora buscaba con la pierna derecha. Loco Arriola. Se viene el final del primero. Se viene el final del primero. Vamos a ver si el muchacho alegre está teniendo responder. Porque el loco está perdiendo la razón. Se está yendo hacia el frente. Va a sonar la campana. Esa es la campana. Terminamos. Vamos y venimos. Porque el segundo capítulo se va a poner mejor. Bueno ya le dieron el llamado a los encargados de la franquilla. Imagínate para que salgan porque se vendrá el segundo capítulo. Vamos a ver si ahora sí se entregan estos dos porque ya se sintieron. Ya se tocaron. A ver de qué cuero salen más correas. No nada más en juego la victoria sino el propio orgullo de la ciudad de Monterrey. Campana, campanita el loco Arriola que anda con el pelo pintado. El otro es Iván Pérez, el hermano del gollito Pérez. El muchacho alegre. La mano izquierda precisamente de Iván Pérez. Y a ver en cuanto al físico porque con esa cantidad de golpes de poder lanzados es fácil cansarse. Totalmente tienen que administrarse muy bien. No deben de reventarse. Pero aquí está ya ahora sí afinando muy bien su golpeo Iván Pérez. Pero es fuerte Arriola. Sí, no, no. Del poderío en los puños del loco ya se ha manifestado desde el inicio de la pelea. Pero Ivancito sigue tratando, entrando por los costados y no manteniéndose como un target fijo. La izquierda de parte ahora de Iván Pérez buscando la combinación izquierda y derecha. Ahora la consigue. Hacia atrás iba el loco Arriola. La pelea de pie señores. En todo momento el volado que lanzaba Iván Pérez con poder. Ahora con el óper de derecha. El óper de derecha señores. Buscando las rodillas ahora Iván Pérez buscando las rodillas. Sintió el golpe señores Arriola. Lo lastimó, lo lastimó. Se puso a caminar hacia atrás inmediatamente y se ve un poquito más cauteloso en sus entrancias. Entró de lleno ese uppercut. Pero vaya que se lo aguantó. Le dicen el loco Arriola porque jugó fútbol americano de chico y se metía con los grandotes y no le importaba. Fallaba la patada, perdía el balance ahí re loco. Sí, lo perdía este ir. La gente que está en contra del loco Arriola de manera inmediata aprovechó el momento para hacérselo saber. Ya hay rostro ahí ensangrentado por parte de Arriola. Y también otra vez ensangrar Pérez en esto. Ya se está poniendo. Aquí ya no hay respeto. Aquí ya no va a haber técnica. No puede respirar el loco Arriola y eso lo carga con molestia por sobre todo el sangrado que tiene en la nariz. También tiene un corte en el ojo derecho. Ahí lo va a atacar ahora Iván Pérez, señores. No respira bien. Repito, el loco ya abrió la boca. Respirando por la boca, George. Y sigue insistiendo ahí. Pero ve qué manera, qué espíritu guerrero. Sigue contraatacando. Sigue respondiendo a los ataques de Iván Pérez. Pero realmente preocupante esta lesión en la nariz. Alberto y buscando con los codos ahora Iván Pérez, ¿no? Sí, esa nariz ya está rota. Lo sabe Iván. Sabe que no puede respirar por la nariz. Que eso va a mermar la condición física. Loco lo está aprovechando. Y tranquilo ahora Iván Pérez. Señores, tranquilo. Vamos a ver ahora en el centro de la caula. Buscando el poder de nuevo. El hermano del gollito para la mano izquierda que llegaba al rostro. Una carnicería. El rojo, señores. Del loco Arriola que va hacia atrás. Lo va buscando. Ahora Iván Pérez. Candelita, señores. Esa malusquera está entrando como muchacha por su casa. Se va con tranquilidad. Ahí Iván Pérez. Ahí ese resbalón. Debe tener cuidado. De nuevo el intercambio. Ahora el loco Arriola. Y por eso le dicen el loco. Señores, no sea Milana. Va al frente. Con la sangre que tiene en el rostro. Y va al frente. Pero lo está esperando. Lo está cazando. Sabe que es el momento. Iván Pérez. Todavía resta dos minutos del segundo asalto. Señores, 155 libros. De poder. Debe de tener mayor cuidado el muchacho alegre. Porque el loco, sabedor de que está disminuido físicamente en el rostro y en la nariz. Va a buscar un solo golpe. Atención. Señor, a la mano izquierda, candelito, tremendo parte de Iván Pérez. Vaya sangre la que hay en el rostro del loco Arriola. Una carnicería. Repito. Va al frente. Al frente el muchacho alegre. Iván Pérez, el hermano del gollito. Quiere terminar esto por la vía del knockout. Espectacular. Vamos a ver. Ese llave ha sido demoledor por parte de Iván Pérez. Excelentemente ejecutado en la pelea. Exactamente. El compadre George está entrando en todas las veces que lo tira. Está entrando por lo menos en el 95% de las ocasiones. No tiene visibilidad del ojo derecho. Tiene la nariz rota. Tiene que respirar por la boca. Vaya que cuesta arriba para el loco Arriola. Se mantiene peleando con puro corazón. Con puro corazón. Y eso lo sabe Iván Pérez. Es lo que lo está moviendo en este momento. Este último minuto se le va a hacer eterno al loco Arriola. 50 segunditos para que finalice el segundo. Y este ha sido un vendaval. Cuidado y si no un 18 inclusive para Iván Pérez. Definitivamente. Esto fue un 18. El daño físico contra el loco que Iván ha venido proponiendo en todo este round. Le va a dar este round sin discusión un 18. De nuevo ahora en el centro de la jaula. 30 segundos para que finalice el asalto. Y ahora tiene que ser un poquito más inteligente. Iván porque la pelea prácticamente la tiene en el bolsillo. Hasta ahora sí. Ahí está metiendo. ¡Oh! 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 ¡Esta es el aparezquero después de pierna! Responde el loco con un upper cut pero sin potencia, sin fuerza. Lo que no se veía Iván que sigue metiendo la mano derecha. El upper, el upper. El upper. El upper cut. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Otra vez la mano izquierda! ¡Qué batalla señores! Buscando el noca. Hay sangre también en la nariz. Desde que es Iván Pérez. ¡Esto se termina! ¡Qué regal! ¡Qué pelea! ¡Está desgrinando! ¡Así es segundo capítulo! ¡Se va a venir el tercero y último! ¡Aquí ya no va a haber réquica! ¡Va a haber puro corazón arriba de la jauna! ¡Va a haber puro corazón arriba de la jauna! ¡Aquí ya no va a haber puro corazón arriba de la jauna! ¡Ahí estamos ya viendo el número tres del tercer capítulo! Señoras y señores, ya aquí está la mano izquierda. ¿De qué manera lo detiene ahí? A pesar de que responde el loco, pero no. Este pollo se lo habían metido prácticamente en toda la nariz. Le aplastaron los poros de querido George. No, esa mano izquierda de Iván Pérez. Vaya que ha hecho estragos. Un rostro completamente ensangrentado de loco Arreola. No sé, ¿qué es lo que le están diciendo en su esquina a Arreola? Bueno, le están diciendo a Arreola que tiene que moverse más. Mover la cabeza y no quedarse fijo. Porque por eso esa mano izquierda ha entrado. ¡Toma el loco! Su señor, fíjate que cuando venía en la esquina el loco, tanta sangre. Se sacudía y por poco me le manchaba el traje a Arreola. Detalla italiana a mi querido Alberto. Vamos, campana, campanita. Campana, campanita, señores. Último asalto, el tercero, Iván Pérez. A la izquierda de sus pantallas enfrentando al loco Arreola. Con el pelo pintado y con sangre. Sobre todo en su rostro, pero también hay sangre en la nariz de Iván Pérez. Ya la patada derecha buena del hermano del Goyito Pérez. También la mano izquierda de nuevo. Vuelve la sangre ahora en el rostro de Riola, señores. ¡Vaya batalla! ¡Vaya batalla! Ahora la pregunta de estrategia es si va a ir Iván Pérez por el nocaut ya o va a seguir manejando la pelea con ese jab. Se tiene que mantener cauteloso y seguir manejando la pelea porque ese segundo round posiblemente fue un 10-8 y eso le da mucha ventaja. A ver, Israel, hay sangre en el rostro también de Iván Pérez. Sí, así terminó el segundo capítulo. Yo creo que si Iván se tiene con la confianza, el patrón debe de ir ya, acabarlo. Porque si lo deja vivir, hay un golpe que lo puede terminar. Pero depende cómo se sienta físicamente. Porque si no le cae... ¡Oh, cuidado! Ahí está. Es el peligro. Los volados ahora del loco. ¡Qué guerra! Impresionante. Son artes marciadas mixtas. Todo puede pasar. Por eso Iván debe mantenerse con el plan estratégico que está llevado. Oye, le está leyendo. Le está leyendo la pelea a la perfección. El loco de Riola ahora castigando el rostro de Iván Pérez. ¡Hay sangre! Está lastimado Iván. Está lastimado Iván, Andresito. Bastante sangre en el rostro también de Iván Pérez. En la mano derecha del loco de Riola viviendo un gran momento, señores. Candelita en el tercero. Un regreso espectacular. ¡Oh, oh, oh! La combinación de Riola otra vez. La combinación al rostro. No anda bien Iván Pérez y va hacia atrás. ¡Otra vez el loco, señores! Esa cosa se va a caer, Andresito. Se va a caer. Está sintiendo los golpes el loco. Está desesperado, hermano. Drama, drama, drama. En este último round de esta pelea entre Pérez y Riola. Ahora siguen disparando ambos. Oye, guardia abajo del lado de Iván Pérez. Se está recibiendo de todos los bombazos de parte ahora del loco a Riola. Vamos a ver, señores. A ver, a ver. Centro de la jaula de nuevo. Va al intercambio el loco a Riola. Hasta el momento en el tercero. Ha llevado la batuta de la salta. ¡Oh, oh! ¡Vuelve a la venta hacia atrás, Iván Pérez! Inteligente Iván Pérez. Buscando el derribo. Completamente. Eso es lo que tenía que hacer. Loco no creo que lo hubiera bloqueado en los próximos 20 segundos. Porque está lastimado. Se está escondiendo ahí. De ahí no sale, Iván. Ojo con eso. De ahí no sale. El loco ya lo acorraló. El loco no acorraló. ¿Quién sabe dónde está sacando fuerzas el loco? De pie de milagro, Iván Pérez. Ahora la pierna izquierda de parte del loco a Riola. Le dicen que escucha el público y con acta con poder a Iván Pérez. Pongo el saludo a pie, señores. ¿Qué pelea donde está viviendo? De pie, de pie. Esto es increíble. No podemos estar quietos en un instante. Aquí sigue nuestro campeón. ¡Oh, oh! Cuidado, señores. Que no anda bien Iván Pérez. Y busca llevar al piso a su rival. Pero cuidado los golpes de Martillo. Ahora del loco a Riola. Y si el pasado fue 10-8 para Iván Pérez de 10-8 para el loco. Este lo está dominando, loco. Iván solamente está tratando de sobrevivir. Esto es lo que está haciendo nuestro tercero. De nuevo la combinación se mantiene de pie de milagro. Ahora Iván Pérez reta un minuto 30 a un punto todavía. ¡Vaya guerrero, señores! El monte de rey, el público encendido. No puede ya, Iván. No puede. Se está manteniéndose de pie porque su orgullo no lo deja creerse. ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡No puede buscar! Parece que lo van a bloquear, pero se dan referida cerca, señores. Mirada perdida. No sé a dónde miraba Iván Pérez. Mira su esquina, creo, pero perdido totalmente. Ataca. Ahora el loco a Riola un minuto todavía. No va a bloquear. No va a bloquear. Iván ya no quiere queso. Solo quiere salir de la ratonera. Y el loco está aprovechando esa situación. ¡Guerra Campal con todo! ¡Sigue lanzando! Pueden detener esto. Pueden detener esto, señores. ¡Tan malas condiciones! ¡No, no! ¡Que no lo paro! ¡Que no lo paro! ¡Porque están apoyando los dos! ¡Sigue todo! La izquierda, la izquierda del loco a Riola ahora con poder nuevamente. Ya no quiere nada Iván Pérez. Se mantiene de pie por puro corazón. Repito, otra vez la combinación del loco a Riola. 30 segundos parece que sobrevive, señores. Ya le empujó ahí el rostro, pero de nuevo cuenta el loco mete el 1-2. Iván ya no puede. No se calle, insisto, porque su orgullo no lo deja. La arena está dividida. El gimnasio de Bolívar unido. De un lado el loco le toca a Riola. El loco le metió el aferno. Reprón de Iván quién sabe cómo. El loco va adelante. Estos dos van de puro corazón. Ahí están entregadas las personas a Riola. ¡Qué golpe! La patada. Señoras y señores, esto va a ser dramático. ¡Se acabó! ¡Bueno periodo, muchachos, señores! Un clásico de combate a Americas. Vieron todos los guerreros. Aquí no había pelea. Aquí no había estrategia. Era el orgullo. Era el reino de la ciudad de Monterrey, Neboleón. El loco hasta donde pudo. Iván no se podía caer. No podía dejar nada. Asalto 3-10-8 para Riola. Asalto 2-10-8 para Pérez. Otra vez complicado para los jueces. Señores, vaya guerra. Tenía tiempo que no veía una guerra tan sangrienta de tanto poder como esta. A ver, mojate. ¿Quién gana? Yo, Iván Pérez. ¿Quién gana? Yo creo Pérez también, porque no sé si fue suficiente. El primero para mí se lo llevó. Sí, sí. Yo creo que es loco, ¿eh? ¡Vamos, Monterrey! ¡Vamos, Monterrey! ¡Vamos a decir que estoy! ¡Vamos a Chicago! ¡Vamos a Chicago! ¡No nos dices! ¡V neglected! ¡Nancho! ¡Ricky! ¡Eve Wolves! De regreso, de regreso Después de haber visto este combate Esta batalla, esta carnicería Y vamos a ver la repetición Qué manera Hay que revivirlo El loco renació, resucitó Tenía el rostro destrozado Aquí le destrozaba la nariz Posteriormente la ceja Sin embargo, quién sabe de dónde sacó Fuera este muchacho Un esfuerzo sobrehumano de ambos guerreros Realmente tenía la pelea en la bolsa Iván Pérez, pero poco a poco En combinación de esa rola Dalló a Pérez Cuando el ave Fénix El loco de la rio En ese último asalto Cuando lo daban por muerto Renace y da esta batalla Frente a Iván Pérez Una batalla de pronóstico reservado Pero yo creo que el primer asalto Fue para Iván Pérez Y el segundo también, obviamente Vamos a ver qué sucede, señores Vaya bombazos Los que tiraban ambos peleadores Ahí de milagro no se cayó Iván Pérez Mira qué cantidad de golpes Estaba recibiendo No, pero ya estaba completamente Sin gas La jaula era su mejor amiga Sí, sí, no, totalmente Los volados todavía Pasaban zumbando Ahí se defendió prácticamente Vamos con Lupe Contreras Y el resultado de este combate Damas y caballeros El juez López 29 a 28 A favor de Pérez Judge López scores it 29-28 En favor of Pérez Y el juez Treviño Anotó 29 a 28 Judge Treviño scores it 29-28 In favor of the winner By way of split decision A favor del vencedor Por decisión dividida El loco Ricardo Arreola Ahí está la decisión Y todo el mundo contento Por lo que veo No hubo protestas Incluso Iván reconoce Él sabe que pudo haber perdido El combate Arriba de la jaula Al final Ricardo Arreola Renació Se lleva la pelea